Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? A un nuevo vlog el día de hoy. Karencita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, miren, ando aquí buscando mis pesitos. Voy para el supermercado, necesito ir a comprar chile, cebolla, no creo que tengo cebolla, tomate, cilantro, para hacer un pico de gala y un chimor, como se dice en mi país. Entonces, amanece antojada el día de hoy. Traen un antojo, ya ven que yo todo lo que veo se me antoja. No me anden enseñando nada que luego termino enferma. Todo lo que tiene que ver con comida me pone mala. Tengo ganas de unos pastelitos de pollo, pero de harina, eso lo vi en TikTok. Y yo tengo años sin comer eso, es algo súper sencillito que ustedes lo pueden hacer en su casa. Y yo me lo voy a hacer el día de hoy. Bueno, miren, creo que ustedes van a ver este video después de la decoración de mi hermana. Mi hermana todavía no está lista para que yo suba a grabar el videíto. El dinero es nada, se va como agua. Ya verán ustedes ahora. Entonces, voy a grabar este video hoy porque yo no voy a estar el fin de semana en mi casa. Cuando ustedes vean este video, porque lo van a ver el domingo, creo. O el viernes, no sé, yo no voy a estar. Este, me voy para Long Island, me voy a ir tres días, si Dios permite, a disfrutar con mi amiga. Ya ustedes la conocen, ella es de El Salvador. Su hija está cumpliendo años, entonces voy a ir para allá a pasarme unos tres días a respirar otros aires. Pero hoy vamos a cocinar y yo tengo que ir a lavar, pero voy a ir a lavar después que termine de grabarles este video. Mientras tanto, nos vamos a ir para el supermercado a buscar el pollo, unas pechulitas de pollo. Y lo del shimol, porque lo del aderezo, yo ya lo tengo. Yo amo esta carterita, yo no sé el día que me quede sin ella, ¿qué voy a hacer? Siempre traigo la misma y tengo varias, pero esta es mi favorita. Porque tiene adentro, ya les he mostrado, los depósitos para cada cosa, pasaporte, para todo. Está como bien organizadito. Yo no la cambio por nada, me la regalaron hace años. Vámonos al super de una vez ya. Vámonos. Esos celulares que no dejan de sonar. Ya yo regresé, no la llevé al supermercado porque está muy lleno casi siempre, entonces ni puedo hacer nada. Mire, traje pechuga de pollo, que es lo que voy a utilizar. Ay, ese celular que no deja de sonar. Para mis pastelitos traje este que como me gusta este sazón ranchero, no sé por qué. Y yo no había visto en el supermercado solo de uno que pica, este mismo pero picante. Y hoy sí lo encontré. Traje para hacer el shimol, limones, cebolla, el cilantro, el tomate y el chile dulce. Aquí tengo ya mi pechuga lavada. Y la vamos a poner a precocer. Le voy a poner una cuarta parte de una cebolla. Le voy a poner el chile dulce, pimiento como lo le dice o lo conocen la mayoría. Le voy a poner unas ramitas de apio. Este cilantro que es un... Nosotros le decimos en Honduras, colantro ancho, un poquito de comino, orégano que no me puede faltar en mi cocina y sazonador de pollo y los ajos. Déjenme buscar los ajos en la nevera. Ponemos los ajos y esto lo vamos a dejar ahí hasta que esté bien cocidito. Yo no sé ustedes pero a mí me gusta lavar el pollo con vinagre y con sal. Todas las carnes yo las lavo así. Siento que cuando uno las lava con sal queda como... Súper limpita. Se siente así hasta carrafosita de lo limpio. Entonces ya es una costumbre mía. En lo que está el pollo allá. Que hierve y se cocina para poder desmenuzarlo y guisarlo. Voy a hacer el pico de gallo. Vamos a lavar los tomatitos. Esta comida es como algo súper rápido. Pero un antojo muy delicioso. Ustedes verán ahora que yo lo sirva. Acompáñenme a hacer el chimol. Vean mi pico de gallo. Qué hermoso que queda en esa maquinita. Ya lo único que yo le pongo a esto. Ya saben ustedes. Es limón y sal. A Kenia le gusta con jalapeño. Pero a mí no. Entonces le voy a poner el jugo de un limón y medio. Sal. Y estamos listos para poder ponernos a amasarla. La harina. Un poquito de sal. Y ya. Si ustedes supieran lo rico que huele ese pollo que yo estoy cocinando ahí. Cuando uno lava bien las carnes. No huele feo. A mí me ha tocado. En algunas ocasiones. Oler cuando están así precociendo carne. Y eso es un olor tan desagradable. Yo pienso que es por eso. Porque no lavan bien. Ese pollo mío huele súper súper delicioso. Ya. Miren. Esto ya está. Lo voy a tapar para amasar la harina. Pero voy a amasar la harina hasta que ya tenga el pollo desmenuzado y guisado. En lo que el pollito se enfría. Amasamos la harina. La dejamos dormir unos 15 minutitos. Y empezamos a hacer los pastelitos. Y listo. Y ya mi pollo ya se coció. Ya yo lo desmenuzé. Lo hice con la batidora de mano. Por eso es que quedó así bien bien finito chicas. Es una súper buena idea. Y también es súper rápido. Vamos ahora a guisar este pollito. Que es el relleno de nuestros pasteles. Y esto va a ser súper fácil. Vamos a poner mantequilla. Y un poquito de aceite. Eso para que no se nos queme la mantequilla. Y vamos a poner a sofreír ajo, tomate, cebolla y el chile dulce. Y un poquito de cilantro. Acuérdense que al pollo le pusimos eso para cocerlo. Pero eso no está guisado chicas. Le voy a poner el sazón que a mí me gusta. El que les mostré que traje del supermercado. Vamos a poner mostaza. Ya saben que las catrachas cocinamos con mostaza. Y vamos a sofreír esto para agregar el pollo que desmenuzamos. Eso huele tan delicioso. Pero tan deliciosísimo. Voy a agregar el pollito. Que quedó tan finito. Es un éxito definitivo hacerlo con la batidora de mano. Vamos a bajar la llama. Y le vamos a agregar orégano. Y sazonador de pollo. Porque no le he puesto sal. Y vamos a menear. A esto no le vamos a poner casi nada de agua. Le pueden poner un poquitito. Pero del agua con la que cocieron el pollo. Porque esto no puede quedar jugoso. Porque se nos van a desbaratar. Cuando los pongamos a freír. Eso no necesitan dejarlo tanto tiempo. Eso es para que coja como el saborcito. Porque cuando lo ponemos a cocer. Sí, ya sabe a ajo. A cilantro. A cilantro. Pero no tiene ese saborcito rico. Esto está tan delicioso. Que hasta se me antojaron unos sándwiches. Yo soy tan bañosa con la comida. Ya estuvo muchachas. Dejen ver si les puedo mover la cámara. Miren. Ya está listo. Lo vamos a dejar que se enfríe. Si quieren le pueden poner color. Pero a mí no me gusta. Para mí está bien así. Miren. No tiene nada de juguito. Está muy sequito. Pero delicioso. En lo que el pollo se enfría. Vamos a amasar la harina. Miren. Voy a usar esta. Es harina de trigo. Pueden usar cualquier marca. Que a ustedes les guste. O la que encuentren. Para mí esto es lo mismo. Voy a hacer la mitad nada más. Porque solo es para Kenia. Mi vecina y yo. Miren. Esto es. Ya es decisión de ustedes. Sí. Voy a hacer la mitad. Y a esa harina. No le vamos a agregar nada más que un poquito de. El polvo para hornear. Y un poquito de sal. Así. Un poquito de sal. Y la vamos a amasar con agua tibia. Dejen ustedes que están buscando la sal. Ya me la llevé. Y ni sé dónde la deje. Que ya le pusimos el polvo para hornear. Y le vamos a poner un poquitito de sal. Aceite. También un poquito. Para amasar. Y. Voy a lavar las manos. Vamos a amasar y amasar y amasar. Hasta que la harina esté en su punto para poder hacer nuestras bolitas. Como si fuéramos a hacer tortillas de harina. Y estos fueron los que me salieron de la harina que amasé. A esto lo voy a dejar como reposar por 15 minutos. Ustedes hacen las pelotitas del tamaño que ustedes quieran. Y ya les voy a mostrar como quedan ya cuando los pongamos a freír. Y ya les voy a dejar como quedan ya cuando los pongamos a freír. Y ya les voy a dejar como quito. ¡Hace por qué! Y ya les voy a bajar. Y ya las voy a dejar como quito. Y ya laisse eso. Y ya la las voy a dejar. Y ya la vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren a quien le tengo aquí ¡Hola chicas! ¡Aquí ando de lambona! anda miren vamos a enseñarles de una vez aquí porque yo estoy que no tengo carga y esta cámara se carga como los celulares chicas miren así quedaron los pastelitos ya después que barbaridad me quedé a medio andar con la grabadera miren los ponen a freír y quedan así bien doraditos y encima le ponen el chimol a ver tírenla no me hagas como Camila Camila es traicionera están hirviendo pero miren le ponen el pico de gallo encima y le ponen bueno aquí tengo yo el aderezo el que lleva el pollo frito que lleva mayonesa mostaza y ketchup hacen esos tres yo tenía dudas que harina con eso combinara con pico de gallo y mandonecha así ves sabe rico sabe buenísimo inventurísimo pero le salió bueno el invento vamos a darle un 10 la receta de los tistoses y la ambe pues no en Honduras se hacen así pero en su mayoría son de carne molida deberías hacer vos ya va mírala ya va yo claro yo hice de harina miren todavía me ando aquí fogoneando está haciendo una calor que no se imaginan muchachos pastelito normal si de carne molida con arroz vamos a ver y repollito rojo así que estaban esos son deliciosos ya miren yo nada más hice poquitos esos ando poniendo la casa señores ah pero este ya lo van a ver el domingo van a ver tu casa primero van a ver mi casa primero ando poniendo todo ella ahorita miren por su culpa por su culpa de ella por su culpa tuya no porque ya me tenía cansada y yo tenía esa gana de poner ese color y yo me voy a despedir hasta aquí porque estoy que no doy más con la calor me tuve que amarrar las greñas y estoy muy 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 acalorada chicas entonces nos vamos a ver el miércoles con dios delante no sé si le grabe ahora ya por long island ahora que vaya no sé si me de tiempo pues porque voy en plan de disfrutar y gozar pero no sabemos me voy a llevar la cámara por cualquier cosa por sacarme los chunillas eso ya está por si acaso les puedo grabar porque el sábado va a ser el party entonces el domingo a lo mejor salgamos afuera con mi amiga por ahí algún parquecito entonces me voy a llevar la cámara y si no le voy a tratar de grabar con el celular y la churnia se queda sin mí extrañándome extrañándote me deja agotada ahí es que me valora cuando me le voy chicas ustedes verán como sufre ustedes verán como sufre chicas ustedes no se imaginan la sufrición que le da cuando yo me voy chicas me deprimo bien deprimido bien gancho se pasa y no se va un día se va tres días me le voy eso es para que me valoren para que me valoren voy a llevarle un pastelito a mi amiga la dominicana a ver si le gusta amores y no le gusta se jodió así le digo yo ya voy a comer chicas amores ya vieron como quedaron los pastelitos delicioso nos vemos hasta el miércoles hasta el miércoles esta es la miércoles la vivienda a miércoles